Seguimos informando, dictan auto de llamamiento a juicio para 27 procesados por el incendio a la Contraloría. La Fiscalía los acusó de sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros, pero su defensa asegura que los implicados no son los responsables del ataque. Ya que le enroda con los detalles. La Fiscalía los acusó de sabotaje. Paralización de servicio público y destrucción de registros. Su defensa asegura que los imputados no son los que causaron los daños. No estamos de acuerdo con la decisión de la jueza. Fiscalía no tenía los elementos suficientes. Nosotros vamos a pelear hasta lo último. No se demuestran que los 27 compañeros hayan destruido la Contraloría. Nosotros desde el primer instante hemos dicho, queremos que se investigue, que se dé con los responsables. No se ha hecho ese trabajo. Estaremos hasta las últimas consecuencias defendiendo que la protesta no se puede criminalizar. Ahora el caso sube a un tribunal que fijará la audiencia de juicio en la que se presentarán las pruebas y se dictará sentencia, condenándolos o ratificando su inocencia. A través de un comunicado la Contraloría informó que actuará como acusador particular y que la diligencia no será pública. Solo participarán las partes procesales. Estarán presentes aproximadamente 60 personas y se realizará en el auditorio del Complejo Judicial Norte.